¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? Fíjate bien, te estoy hablando a vos, y a vos también. Sabías que cada mañana te levantás y abrís ladera, ¿no? Para que eso suceda hay mucha gente que trabaja todos los días, desde que sale el sol poniendo esos esfuerzos para que haya una vida en donde vos y yo podamos tener comida. La cama donde dormís y esa camisa que tanto te gusta, tienen larga historia que nace en la agroindustria. Un proveedor entrerriano le vendió la semilla a un hermano correntino que sembró en Santa Fe. Y no sé por qué, la foco se echaron un chaqueño y un porteño con su pisa la transformó en esa camisa. Es así, es así, perdón, ¿sabés qué? Te presento al algodón. ¡Ey! ¿Me escuchás, hermano? ¿Se entendés de lo que hablo? ¡Levantá la mano! Y cada vez que comas un biche, dejame que te avise. Eso es tres años de trabajo, parece plato, se empezó de abajo. Con un peón que recorre la hacienda capando terneros para que trascienda al productor que cuida su cría y sabe elegir. Y así se volvía un transportista en su camino al frigorífico para que un domingo pueda ganar como en un bingo y comer un asado en familia. Campo y ciudad, nos necesitamos, basta de ruido. ¿Por qué no miramos? Más del 70% de lo que gana un agricultor lo invierte en su ciudad, su pueblo, para hacer de esto algo mejor. Todos somos parte de esta cadena. El que esquila, el que cura y ordeña. El que corta al yuyo y el que enseña. El genetista, el desarrollador. Desde el cosechero al investigador. ¡Ey! ¿Me escuchás, hermano? ¿Se entendés de lo que hablo? ¡Levantá la mano! ¡Y yo! El campo son las ciudades. Somos empresas familiares que transpiran cada segundo. Y no me confundo si a lo largo y a lo ancho de este país producimos desde manzanas hasta maíz para vos y para el mundo. Nuestras empresas no se mudan. Van ancladas a la tierra. ¡Nuestra tierra! Somos fábricas a cielo abierto. ¿Qué hay de cierto en un país que no ve? Que el orgullo federal es el orgullo nacional. Que no apuesta al desarrollo. Que no apuesta a la tecnología. Cada día, a donde vayas, nosotros estamos. ¿Sabés por qué? Porque el campo es lo que amamos. Y si supieras cómo crece en el planeta la demanda de alimento, te lo cuento. Si Argentina solamente tuviera que proveer para el aumento de población en el 2050. No sé. Sacá la cuenta. Tendría que multiplicar su producción anual por 10. No por 7, por 8, por 9. Por 10. ¿Me entendés? Es una demanda insaciable. Que sigue creciendo. Ahora, mientras te hablo, en este momento sigue creciendo. Y nosotros podemos generar más. Podemos producir más. Mejorar el trabajo. Mejorar la calidad del día. Si día a día, hombro a hombro, ponemos nuestro ADN en acción. Y tengo razón si quiero aposar otra vez. No dudes ni por un segundo. Podemos ayudar a erradicar el hambre en este mundo. Ey, ¿me escuchás, hermano? Si creés en lo que digo, levantá la mano.